Le saluda Paco Macías, en esta ocasión les voy a platicar de Regina Torné, talentosísima actriz y una de las figuras más respetadas del mundo del espectáculo. Ella comenzó su carrera en la segunda mitad de los años 60, cuando era considerada una de las actrices más bellas y sensuales de México. Al día de hoy ha trabajado en muchas telenovelas y películas y ha sido premiada por la crítica en diferentes momentos de su vida artística. Repasemos parte de su vida y su obra. Tabasco fue la cuna de esta hermosa actriz. Su nombre real es un poco largo, Rosa Vierdén del Pilar Marina Insoastegui Anaya. Nació en la bella ciudad de Villahermosa, el 2 de octubre de 1945. Según datos biográficos, su madre era originaria de Yucatán y su padre de Chiapas. Ha sido una mujer muy estudiosa desde su juventud. Pasó su niñez en Estados Unidos, en muy buenos colegios. Cuando cumplió 18 años de edad, fue becada para estudiar la carrera de arte dramático en México. Su destino ya la esperaba. En 1964 se llevó a cabo en Acapulco un festival cinematográfico. Era la época en que se reunían productores y guapas mujeres en busca de sus sueños, para convertirse en actrices. La hermosa tabasqueña de 19 años de edad representó a México en esa justa donde productores buscaban talentos para sus películas. Gregorio Wallenstein le echó el ojo y hasta le ofreció un contrato de exclusividad para realizar algunas películas. La oportunidad se dio al año siguiente, pero su nombre se le hacía un poco largo y optó por cambiarlo para fines prácticos. El mundo del espectáculo la conoció desde entonces como Regina Torné. Hizo su debut fílmico con la película Despedida de Soltera, dirigida por Julián Soler. En esa cinta compartió créditos con el galán otoñal Arturo de Córdoba y otras bellas actrices de la época como Maricruz Olivier, Fanny Cano, Patricia Conde, León Norilda Ochoa. Al mismo tiempo que inició sus primeros pasos en el cine, Regina Torné demostró un gran talento y sensibilidad en la música. Apasionada del jazz, llegó a ser nombrada como la primera cantante de ese género. Es fiel admiradora de otros intérpretes como Chilo Morán y Tino Contreras. A los 20 años de edad, popularizaba a la bella Regina temas de jazz y bossa nova. En 1965, grabó un disco de boleros titulado Regina Alara, en el que interpretó canciones realizadas por el inolvidable flaco de oro. La hermosura y talento de Regina Torné era muy apreciada en todas las marquesinas artísticas. En 1966, fue la protagonista de una historieta tipo fotonovela titulada 0013, donde daba vida a una agente secreta, que era la versión femenina y mexicana del famoso agente 007, James Bond. La bella actriz también le entró a las fotonovelas. Aparecía hermosa al lado de galanes del momento, en esas revistas que contaban historias del corazón. En los años 60, Regina Torné era considerada como una de las mujeres más bonitas y sexys de México. Formó parte de la planilla de verdades que aparecían en muchas películas, como Zulma Fayad, Kitty de Hoyos, Almadelia Fuentes, Sonia Furió, muchas más. El haber fílmico de Regina da cuenta de cerca de 40 películas, abarcando diversos géneros, como la comedia, donde podemos recordarla nuevamente al lado de Maricruz Olivier y César Costa en Adiós, Coñado, y al fin a Solas, donde también figura la hermosísima Rosa María Vázquez. Con Viruta y Capulina apareció Regina en las divertidas películas dos pintores pintorescos y chisme caliente. Todo personaje era vestido a la medida por Regina Torné. En todos cautivó a los cinéfilos con su belleza, tal como sucedió en la película Alias el Rata, donde aparece al lado de Eulalio González Piporro. Esa cinta se filmó en Santa María Tepepan, pintoresco lugar muy apreciado por productores para hacer sus películas en los años 60. En otra historia, el guionista Ramón Obón nos habla de un hombre sencillo que se enamora de una joven de la alta sociedad, que le complica su vida. Historia que fue dirigida por Chano Urueta en la película El Az de Oros, y donde Regina aparece al lado de Manuel Capetillo y Antonio Aguilar. Las películas fantásticas de luchadores estaban muy de moda en los años 60, donde aparecían figuras legendarias como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Siguiendo esa línea, René Cardona filmó Las luchadoras contra el robot asesino, donde por primera vez subieron mujeres a un pancracio fílmico, y donde Regina Torné y Malú Reyes son el deleite con sus entallados trajes. Nadie se fijó en ver si realmente sabían luchar. También las películas tipo western al estilo Hollywood eran del agrado del público. Reunían atractivos elencos formados por figuras de la talla de Jorge Rivero, con quien Regina trabajó en películas como Jinetes de la Llanura, donde también aparece el actor sobreviviente de la época de oro, José Baviera, y el actor de aventuras villanescas, Wolf Robinskis, que desalternan nuevamente con Rivero y Regina en la cinta Pistoleros de la Frontera, que cuenta la historia de un cazarrecompensas que intenta reconciliarse con su esposa, pero ella lo repudia. Su pasado lo persigue hasta la muerte. La dupla fílmica formada por Regina y Jorge gustó a los cinéfilos. La belleza de la actriz y la perdía del pistolero fueron apreciadas por Rafael Valedón, quien los dirigió en su película Los hijos de Satanás. Subtitulada y los llamaban Satanás, temidos en el pueblo por sus constantes riñas y a quienes dan vida Jorge Rivero y Juan Miranda. En otra historia de Pistoleros, Zacarías Gómez Urquiza filma la película Viento salvaje, donde las bellas Regina Tourné y Rosalba Brambila son parte de la ambientación de un bar típico del lejano oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX. Muchas películas western tuvieron como locaciones bellos escenarios de Durango, complementadas con rodajes en los estudios Churubusco. El villano del cine Arturo Martínez dirigió y actuó en su película El Temerario, que reunió a un gran elenco encabezado por los actores Carlos López Moctezuma, Dagoberto Rodríguez, Pedro Armendariz Jr., así como las actrices Fanny Ziller, Regina Tourné y Rosa María Gallardo, quien aparece en esta escena con el querido Arreolita. Y dejando atrás el ambiente western, hubo otras películas de aventuras que seguían reuniendo grandes elencos, como la que filmó Sergio Béjar en Guatemala y El Salvador, llamada «Solo de noche vienes», donde Regina Tourné luce hermosísima junto a Elsa Aguirre, siendo el galán de esa cinta, Julio Alemán. La historia gira en torno a un idilio amoroso que envuelve a un turista que conoce a la esposa de un hombre rico y poderoso. El drama comienza cuando inician una apasionada relación a sus espaldas. Regina Tourné no le hizo el feo a los taquillazos de suspenso, horror y fantasía que imperaban en el cine sesentero. Trabajó bajo la dirección de Miguel Melitón Delgado en la película de corte gánsteril bajo el imperio de Lampa, donde también intervienen Rogelio Guerra y Ramón Armengod. El cineasta Delgado la integra también a la película El asesino se embarca, al lado de Enrique Elizalde, donde una pandilla de malandrines intenta conseguir planchas para falsificar dinero al estilo Enrico Sampietri. Regina Tourné incursionó al cine abrazando esa carrera con mucha honestidad. Se preparó a conciencia. Siempre se ocupó en cultivarse. Antes de convertirse en estrella de cine, pasó mucho tiempo en academias y viajando al extranjero. Cabe decir que domina a la perfección varios idiomas, como el inglés, el francés y el italiano. Ha trabajado con los más cotizados galanes, con quienes ha compartido marquesina en los nostálgicos cines, como El Paseo, El París o El Chapultepec, que se encontraban en Paseo de la Reforma y que seguramente muchos de ustedes recuerdan. El paradisíaco puerto de Acapulco fue escenario natural en los años 60 para películas de romance y aventuras. Ahí se filmó la historia de drama y El Cuarto Chino, donde aparecen las hermosas actrices Regina Tourné, Elizabeth Campbell y Kathy Crosby, acompañadas de Guillermo Burray y Carlos Rivas, quienes dan rienda suelta a un torbellino de crímenes y donde la trágica muerte de una empleada doméstica comenzará una vorágine que pinta a su patrón como principal sospechoso. Por otra parte, el director Jaime Salvador realizó la saga de dos cintas fantásticas en 1969, donde trabaja magistral Regina Tourné. La primera fue Pacto Diabólico, donde un médico descubre el ingrediente para lograr la eterna juventud en la retina del ojo humano y la prueba en él mismo. La otra historia se llamó La Señora Muerte, que nos habla de la tragedia de Marlene, empresaria de modas que sufre una enfermedad que le desfigura la mitad del rostro. Ella conoce a un científico loco que le asegura tener la solución a su problema, pero necesita sangre fresca de jóvenes, para lo cual induce a Marlene a secuestrarlas y convertirla en asesina serial. En ambas películas figura John Carradine como el malévolo científico científico y a quien da voz el actor Víctor Alcocere, ya que esas películas se lanzaron a Estados Unidos y Reino Unido, donde vieron también el trabajo de otras figuras como el genial Carlos Sancira, Víctor Junco, Miguel Ángel Álvarez y Sela Vega. Y sin duda, la película cumbre que mostró la madurez escénica en la carrera de Regina Torné, llegó dos décadas después, de la mano del director Alfonso Arau, con la multipremiada historia de Laura Esquivel, titulada Como Agua para Chocolate, estrenada en 1992. La notable cinta reúne a un gran elenco, encabezado por Regina Torné, Lumi Cavazos, Marco Leonardi, Claudette Baillé, Mario Iván Martínez, muchos más. Esa película logró cautivar a gran parte del público nacional e internacional gracias a su historia cultural y gastronómica, mezclada con pizcas de amor secreto y tradiciones familiares. Regina Torné fue merecedora a un Ariel, como mejor actriz en esa película. Regina Torné es una mujer valiente. Ha enfrentado grandes retos y duras experiencias. Como madre, ha sido solidaria y entera. Ha mostrado su apoyo hasta el final para su hija, Regina del Pilar, quien actualmente enfrenta cuentas con la justicia por un episodio amargo ocurrido en 2006. Esa página en su vida le provocó varios problemas de salud a la actriz y poco a poco ha ido recuperándose. Nunca tiró la toalla. Ha mostrado fortaleza y la proyecta, dando lo mejor de sí como artista y ser humano. Ha formado a talentosos actores en su Academia de Actuación en Puebla. Sus alumnos han visto realizar sus sueños con las enseñanzas que les imparte esta querida actriz. Su vida entera ha sido dedicada no solo al cine y al teatro, sino también a la televisión, donde ha dado constancia de su talento a través de poco más de 20 telenovelas, interpretando a odiadas villanas desde sus inicios televisivos a finales de los años 70. Regina Tourné también ha sido premiada por sus actuaciones en teledramas. La versatilidad de esta hermosa artista tabasqueña le ha permitido aparecer también en programas humorísticos. Es recordada por su participación en la serie ochentera El Chavo del Ocho, donde trabajó al lado de queridas figuras como el inolvidable Don Ramón, caracterizado por Ramón Valdés. Cabe apuntar que esa teleserie adquirió dimensiones desorbitantes de audiencia, no solo en México, sino en muchos países de Centro y Sudamérica. Regina Tourné se convirtió en toda una estrella para los brasileños gracias a ese programa. Regina Tourné es una mujer a la que el tiempo ha tratado de lo mejor. Su belleza y madurez escénica la refleja en todas las presentaciones que realiza. Se ha caracterizado por ser una mujer sencilla y toda una dama de la escena en México. No todo se ha dicho respecto a esta querida actriz. Regina Tourné sigue escribiendo las páginas de su vida con muchas experiencias artísticas y personales y que ojalá en un futuro no muy lejano escriba un libro contándonos sobre ellas. Por lo pronto, su figura queda hoy sellada en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!